Viene levantando un muro Por todita la frontera Les quieren cerrar el paso A gente indocumentada Van a trabajar los cueros En las chambas más pesadas El que va a ser presidente Habla de indocumentados Dice que pierde millones Para poder educarlos Yo no sé para qué mienten Si las taxas no cobramos Otro año más Qué mala onda Nos fue mal en la cosecha Otra vez Si al menos mi padre Hubiera tenido dinero Para que hubiera comprado el abono No tuviéramos Tantas carencias Maldita pobreza Queda la pena Maldita libreza Maldita ounces Solo No conocen la vergüenza, aunque no se adoran, a ti voy a dar a su escuela, como para desahogar. Algo que me ha de disparo, yo le quiero preguntar, ¿dónde se encuentra la raya? Creo que ahí viene don Carlos, tal vez él lo saque de apuros. ¡Vamos! 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 Que huele, florecita. ¿Qué estás haciendo por acá tan solita? Te pueden comer los coyotes Una mujer como tú No debe andar sola Está bien que estás en tus propiedades Pero es muy peligroso para ti No debe faltar a alguien que te falte el respeto Y te puede pasar algo Don Carlos, no alcancé a ver que venía Pero usted no cambia Siempre anda echándome piropos Y eso te ofende No debe de ofenderte Mujeres como tú No existen tan fácil aquí en la región Por algo te pusieron hasta un hombre de campo Florecita Bueno Creo que no estoy mal en la cosecha No hubo Pero yo hablé con tu padre Y yo preci dinero A cambio de Que me dejara pasear mi ganado En los otros potreros Y se negó Como que tiene miedo Está asustado por los demás campesinos Que me quedé con sus propiedades Pero sabes tú Que ellos No me pudieron pagar Y fue un convenio legal El que yo me quedara con sus tierras Y ya casi soy el dueño de todos estos terrenos Todos, todos los terrenos Pero tu papá es muy rejuego Yo necesito Saber el por qué Será porque Tiene celos Que yo me cobre de otra forma ¿Sabes qué, don Carlos? Para empezar Usted no se puede cobrar de otra forma Porque usted No me gusta ni para la esquina Así me han dicho muchas mujeres Loca, ¿eh? Pues habla con tu padre Dejemos ese tema De lo demás El tiempo lo dirá Creo que les fue muy mal en la cosecha Dile a tu papá Que la oferta está en pie Y si los puedo sacar de puros Claro Si ustedes quieren Y aceptan mis condiciones Les garantizo que no les cobraría mucho El interés sería bajo Y como de cuánto estamos hablando de interés Digo Para decirle a mi papá Ya hablaré con tu padre Pero eso eres buena onda Yo sé que tú no quieres nada conmigo Ni quieres ir a la esquina conmigo Pero yo no te quiero llevar a la esquina Te quiero llevar al altar Y te quiero llevar a la gloria Ya verás Así me dicen muchas Y luego caen redonditas a mis pies Bueno Tú diré a tu papá Mejora mucho de interés Yo creo Con un 5% de interés Globalmente Con eso Es lo justo Donde quiera cobran el 10 Pero Bueno, yo le diría a mi papá Eso espero Que tú le digas Piénsale bien la propuesta que te hago Tengo mucho dinero Te puedo hacer muy rica Puedes ser la dueña de toda esta región Y todo lo que hablan mal de mí Que me apropio de tierras a la mala Eso no es cierto Eso no es cierto Todo lo he hecho en buena ley Tengo fama Tengo fama De jugador Tú lo sabes Y también parte de eso Lo he ganado En la baraja Y en los gallos Bueno, florecita Pues qué tristeza Una mujer tan hermosa Tan chula Tan guapa Me desprecie Pero la esperanza muere al último Por lo pronto Bueno, pues hasta luego Yo no saludo gente ventajosa Porque sé sus mañas Siga su camino Yo hablaré con mi papá Eres muy inteligente Es lo que te escapaste Chulada De buena gana Yo le escupiría la cara Pero debo ser paciente Ocupamos dinero Voy a hablar con mi papá ¡Suscríbete! Papá, me ando buscando Qué bueno que viniste hija Porque ya tengo mucha hambre Padre, no se me chicopale Me rompe el corazón Pero lo bueno Es que tiene apetito Ya estaba preocupada Cómo no voy a estar preocupado, mija Estoy bien endrogado Y mis animales Se me han enfermado Y yo no tengo ni un 5 Para traer un veterinario Y ellos no fían Todos lo quieren de contado Papá, no te aguites Son rachas malas Pero tarde o temprano Esto va a cambiar Es lo que yo quisiera, hija Que mi situación cambiara Ya no hallo la puerta No hay quien preste Solo el pinche viejo de don Carlos Pero ese desgraciado Es muy usurero Qué crea, papá El león es como lo pintan A nosotros Nos presta dinero Con el 5% Global Yo lo veo justo Ay, que mi hija tan inocente Que no ves las negras intenciones De ese desgraciado Ay, papá ¿Qué cree que soy tonta? Si siempre me anda piropeando Pero ya le dije a él No me gusta ni para ir con él a la esquina Eso ya lo sé Ya sé que tú amas a tu novio Martín Pero en el Sena Norte Bueno Al menos que ya le fuera bien Pues no es que sea un interesado Pero ya ves la necesidad No se preocupe, papá Él me dijo que iba a agarrar un buen trabajo En una construcción Y que le iba a ir muy bien Pídale a Dios Porque si a él le va bien Estoy segura Que él nos va a echar la mano Yo nunca pensé llegar a esto Ya, papá No me rompa más el corazón Vamos a hablar con don Carlos ¿Tú crees que eso sea la solución? Bueno Si no hay más Ya, papá Mejor vámonos ¿No que tenía hambre? Ándele, vámonos a comer Ya hasta el hambre se me quitó Con el cabrito que le hice al pastor Hasta los dientes se va a chupar Cabrito don Carlos Te felicito, mija Qué bueno que te salió el cabrito Te salió como lo cocinaba tu madre Qué bueno que le gustó, papá No viste que hasta los dientes me chupé Sobranorto las coronas Pues en el nombre sea de Dios Esa es Gucci Suiza Tres Todas las coronavirus Cuatro Todas las controller Cuatro Todas lasprisingly Toda la capacidad Cuatro Todas las otras Todas las cosas Todas lasaciones Todas las cosas Todas las veo Todas las precision Como le haré, esa florecita me encanta, voy a aprovechar que Martín no está aquí. Acomodé el lugar tiene que ser mía, se dé antemano, que si soy bueno con ellos, puede ceder ella, y es el momento, y ya cuando la tenga en mis manos, en mi poder, me quedaré con todas sus propiedades. Igual, a lo mejor y me animo, y le doy más tueso a Don Porfirio, ya está viviendo horas extras. Bueno, y ese milero que anda por acá, Don Porfirio, dígame qué aires le echaron para estos rumbos. Venimos a hablar con usted, Don Carlos, mi papá y yo. ¿Verdad, pa? Sí, mi hija me dijo que me ibas a prestar dinero con bajos intereses. Sí, es que mis animales se me enfermaron, y no se me dio la cosecha, y necesito para curarlos. No creo que es mucho, Don Carlos. Bueno, para nosotros sí es mucho, para no tenerlo. ¿Con cuánto de interés nos lo va a prestar, Don Carlos? Pues yo ya le había dicho a Florecita, que le iba a prestar con el 5%. Usted siempre me ha caído bien, Don Porfirio. No sé por qué se había hecho el recuerdo. Podemos hacer muy buenos negocios. Usted sabe que me interesa todo el cerro. Casi no habría necesidad de que me pida a usted prestado. Si usted me vende, yo le pagaré muy bien sus tierras y se quita de apuros. No, Don Carlos. Ya le he dicho una y mil veces. Esas son herencias muy añejas. Son recuerdos de familia. Si ya le dijo a mi papá que no le vende. ¿Para qué le hacemos al cuento? Mejor diga que no nos quiere prestar. A de eso, Florecita. Voy a hacerles el préstamo. No sé si sea mucho pedir. Permita una responsiva. Algo que responda. Sí, que haya testigos. Podríamos ir con el delegado aquí del pueblo. Y el que esté testigo del negocio. Bueno, si usted está de acuerdo. Y depende de la cantidad de dinero que usted ocupa. Yo estoy dispuesto a prestarles el dinero. Y con el 5%. ¿Qué opinas, Don Porfirio? Bueno, Don Carlos. Quiero aclararle que el asunto es conmigo, no con mi hija. Si nos quiere prestar, bien. Siempre y cuando sea con el 5%. Y no me vaya a salir con una tarugada. Porque ya sé las chingaderas que le hizo a mi compadre Benjamín. Y se quedó con las tierras. Y hasta las del hermano. Que ni las debía ni las temía. Yo digo que para qué tanto brinco, pa. Total, no le ruegue. Yo voy a hablar con Martín. No te alebrestes. Le voy a prestar el dinero. Voy a confiar en su palabra. Miren, Don Porfirio. Vamos haciendo ese trato. Voy a confiar en su palabra. Porque tengo entendido que usted es un hombre de palabra. Y aquí la florecita. Como que se me pone el brinco cada vez que me encuentra. Yo no sé por qué me agarra tanta muina. Pero los voy a sacar de apuros. Dan a ver. Que no soy como lo piensan. Que gusta ser bueno con la gente. No me gusta aprovecharme de la gente. Y menos de la ocasión. Entonces, le presto con el 5. Usted me da el número de cuenta. Y le voy a hacer una transferencia. Y la transferencia del documento que dan en el banco va a ser comprobante del préstamo. Eso va a ser mi garantía. ¿Estamos de acuerdo? Le voy a pasar el número de cuenta, Don Carlos. Sí, para que me deposite el dinero. Cien mil pesos. Y me urgen. Para traer el pinche veterinario. Y que me cuiren mis animales. Así es. Y para pagarle a los obreros. Que recoja la poca cosecha que hay. Bueno. Pues trato hecho. De depositar el dinero. Y entre más pronto mejor. Téngalo por seguro, Don Porfirio. Bueno, Florecita. Discúlpeme, Don Carlos. Por no saludarle. Conozco bien sus mañas. Bueno. Qué hija tiene. Que les vaya bien. Cuente con el dinero. Hasta luego, Florecita. Cuídese mucho. Yo dije que esa florecita iba a venir acompañada de su padre. Pero finalmente vino. Voy a depositarles el dinero. Mi plan será perfecto. Voy a depositarles de más. Más de cien mil pesos. Me voy a depositar un millón. Error. De Don Porfirio. Que no hayamos hecho el documento. Le deposito un millón. Los poteres del Cerro valen mucho más. Me quedaré con ello. Y servirá de chantaje. Es su palabra de él contra la mía. Tengo las autoridades de mi parte. Lo bueno es que no está ese Martín. Ese desgraciado. Ha tenido suerte. Por ahí oí rumores. Que agarró los trabajos allá en Estados Unidos. Y en el gobierno. Según esos. Le está yendo muy bien. Pero ya cuando reaccione. Cuando les mande el dinero. No será lo suficiente para que me paguen. Y entonces la florecita tendrá que ceder a mis caprichos. Don Porfirio. Tendrá que hacerme los derechos. No cabe duda. Al paso que voy. Pronto seré el propietario. De la mayoría de tierras de esta región. Y se viene el elegir esta zona. Nadie sabrá de dónde proviene el dinero. Le servirá como lavado de dinero. Hola, mi amor. Fíjate que estaba pensando en ti. Te tengo una muy buena noticia, amor. Sabes. Don Carlos nos acaba de prestar el dinero. Para atraer el veterinario. Y curar el ganado. No. Fíjate que no. No es tan usurero. Nos prestó con el 5% de intereses. ¿A poco sí, Martín? No inventes. De ser así, me da mucho gusto. Batallaste un buen tiempo. ¿De veras? ¿No estás jugando? Créemelo. Es mi anhelo. Ser feliz contigo. Ah, pero eso sí. Tienes que hablar con mi pa. Porque yo quiero que contemos con su bendición. ¿De veras? Mira qué bueno, Martín. Que te dieron ese adelanto. ¿Que nos vas a mandar 3 mil dólares? Me da pena, Martín. Pues sí. Ya voy a ser tu esposa. Pero deja hablo con mi pa. Una cosa es que voy a ser tu esposa. Y otra cosa es el dinero. Me da pena. Ah, no. Pues eso sí. Por eso te amo, mi amor. Por comprensivo. Entonces, ¿qué opinas? Ya nos depositó el dinero, don Carlos. Ah, bueno. Pues se lo regresamos inmediatamente. Así no corre el mes. Y no le pagamos intereses. Bueno, mi amor. Te dejo. Sé que tienes mucho trabajo. Te mando muchos besotes. Y muchos abrazotes, mi rey. Sí, amor. Yo te lo saludo de tu parte. Hasta luego. ¡Y qué alegría! No le vamos a deber a don Carlos. Y nos libramos de esa pesadilla. Le va a dar mucho gusto a mi papá. Que Martín nos va a depositar 3 mil dólares. Eso le va a dar mucho gusto. A qué chinguanganchón, Martín. Y al final de cuentas. Pues soy la única hija. Si muere mi papá. Pues yo voy a ser dueña de todo. Y él también. Y los chinguanos que tengamos. No se diga. ¡Ja, ja, 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 ja! Sí. Estuvo buena la idea. Ya está la transferencia hecha. Ya le deposita el dinero. Ahora nada más corresponde. Que pase el tiempo. Para poder presionar a don Porfirio. Y acá sí. Siento que es mía la florecita. Y va a ser mía. No tendrán con qué pagarme. Por mucho que gane. Ese tal Martincito. No va a poderme pagar. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora sí, lodecita. Estás en mis manos. Bueno. Sí. Qué milagro que me hablas, cabrón. ¿Cómo te ayudo después de que te fugaste del penal? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué alegría! No, no tengo chamba. Además yo ya me retiré de esos jales. Ya soy hombre honesto. Me dedico a hacer negocios. ¡Ja, ja, ja! No, cabrón. Ya olvídate de eso. Ya estamos viejos. Podemos terminar el resto de nuestras vidas en la cárcel. ¡Ja, ja, ja, ja! Así es. Mi gran toñífero. No, Toño. Estás mal. Yo no vuelvo a esas andadas. Pues por pendejo. Si ocupas dinero. ¡Ja, ja, ja! No, a ti no te presto. Tú eres mala paga, cabrón. Sí, sí te diste cuenta, ma. ¿Quién te dijo? No la chingues. ¿A poco está ahí cerca de ti ese cabrón? ¿A media hora? ¿Tú lo frecuentas, güey? ¿Cómo que le está yendo muy bien? ¿Cómo que agarró un contrato? ¿Y con el gobierno? ¡Chinga, chingao! Pues qué suerte tienen los que no van a misa. A ver cómo hace lo posible. De que me investigues más. ¡Uh! Nomás eso me faltaba, cabrón. Pero yo no tengo la culpa, cabrón. Pues entonces jálate pa' acá. A ver en qué te puedo dar empleo. Eso sí te digo. Yo ya no ando en movidas chuecas, cabrón. Y si te vas a enderezar. Pues vente. Ya no quiero pedos con la justicia. ¡Ja, ja, ja! Sí, aquí te espero, cabrón. ¡Sale! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal Martín? Y pues sí, es ingeniero, el hijo de la chihuahua. Agarró trabajo en el gobierno. Haciendo puentes de carretera. De pinche suerte, eso va a estropear mis planes. Esos cabrones ganan mucha lana. Tendré que darme la recia. Tendré que darme la recia. Ojalá. No le vaya bien al cabrón. Y no tendré que deshacerme de él. Tendré que utilizar mis estrategias. Allá en Estados Unidos tengo compas. Que me harán un buen trabajo. Pero esa florecita, tiene que pasar por mí. Y tiene que ser mi mujer. No le hace que sea el último que haga en mi vida. Es más ahora que me deben. Bueno. Dejaré que pase el tiempo. Sin una. Y a mí. Y a mí. Ojalá. Hola, florecita. Hola, florecita, como que tú no entiendes, sigues viniendo por estos rumbos, ya te he dicho es muy peligroso, te puede pasar algo, no me gustaría que te pasara algo malo, te notifico que ya tengo el depósito y un poquito más para que salgan de apuros. Y ya no anden con calamidades. Ah, mire qué bien, justamente vine a buscarlo, aún arriesgando los peligros que usted dice. Lo que me gustas y lo que te quiero. Yo te hablo en serio, florecita. ¿Por qué? Digo, ¿por qué no cedes a mí? A mi amor, te puedo hacer feliz. Puedes hacerte millonaria, tengo mucho dinero. Te garantizo que vas a ser dichosa. No, veo que usted no entiende, ni entenderá. Lo que le vengo a decir es que ya tenemos el dinero para pagarle lo que le prestó a mi papá. Al fin y al cabo, no ha pasado mucho tiempo, escasas horas. No creo que hayan corrido intereses por esas horas. Ah, cabrón. Pues creo que sí es buena noticia para ti. Y no es tan mala para mí. Bueno. Al menos dime, ¿de dónde? Estaban bien jodidos. Todavía antier. No tenía ni para tragar. Ni para pagar el médico. Y ahora me sabes que tienes dinero. Eso da en qué pensar, ¿no crees? Si se diera cuenta, Martincito. Yo creo hasta dudaría. Dudaría de ti. Mire, en primer lugar, don Carlos. Usted se está yendo por otro lado. En segundo lugar, el dinero. Me lo mandó mi prometido Martín. Y sépáselo. Yo no voy a ser mujer de nadie para que se le quite esa idea. Voy a hablar con mi papá para que le regrese su dinero. Y le diré que usted me anda acosando. Ya lo verá. No te pone rejuega. Pero si no vas a ser mía por las buenas. No es que sea por las malas. Deténgase ahí. ¿Qué cree? ¿Que no anda prevenida? Más vale que se largue. Que se largue la chingada. Y no me ande molestando. Oye, me saliste brava. Está bien, tú ganas. Más recuerda... ...que el que haría el último río mejor. Ya verás. Ya verás cuando hable con tu padre. No estoy acostumbrado a perder. Por esta vez le tocó perder y conmigo se chinga. ¡Lárguese! Te garantizo que vas a implorar y te vas a arrepentir mil veces de haberme despreciado. Pues ya lo veremos. Recuerda que soy muy infruyente y tengo el poder. Eso está por verse. Ya veremos. Y se viene a entrar esta arma. Si no fuera por esta arma, no sé qué hubiera pasado. Tendré que decirle a mi papá que tomé su pistola. A ver si no se enoja. Hablaré con mi papá para que inmediatamente le regrese su dinero a don Carlos y nos evitemos problemas. Vaya papá, corazón no lo hallaba. Pues acá está en el roble. Hija, pues ya sabes que aquí son mis lugares preferidos. Pues yo sé, papá. Por eso vine. ¿Qué? ¿Sí fue por el veterinario? ¿Sí vino? Lo que es no saber. El ganado no estaba enfermo. Pues no que tenían chorrillo. ¿No que andaba suelto todo el ganado? Es que les di purgante. Y no me acordaba. Pues se purgaron todos. Ya ves uno. Pues la memoria le falla a uno. ¿Ya? ¿Entonces ya se fue el veterinario? Pues sí, ya se fue. No tenía nada que hacer. ¡Ay, papá! Por cierto, ¿qué crees? ¿Qué crees, hija? Hay un programa que el gobierno nos va a ayudar a todos los que nos fue mal en la cosecha. Estoy feliz. ¡Feliz! Nos van a ayudar con maquinaria. Para desmontar y hacer pozos. Y te garantizo, hija, que ya no va a haber calamidades. Te lo aseguro. Papá, ¿entonces no fue por el dinero el banco? Pues no, hija. El dinero ya está depositado. Yo lo he ocupado. Y creo que ni lo voy a ocupar. El gobierno nos va a mandar dinero. Papá, eso me da alegría. ¿No cree que sea conveniente regresarle el dinero a don Carlos? Lo acabo de ver ahorita. No me digas. ¿Y tú qué andabas haciendo allá en el monte? Fui a buscarlo. Para darle una noticia. Oye, ¿y por qué trae mi pistola? Las armas no se hicieron para las mujeres. Puede ser muy peligroso. Te puedes dar un balazo tú sola. Pero cuéntame. ¿Qué noticia le ibas a dar a don Carlos? Tú bien sabes que no me gusta que lo veas. Te avienta unas palabritas ahí, como... De doble sentido. Y a mí no me gusta nada eso. No, pa. Lo fui a buscar. Porque hablé con Martín por teléfono. Y me dijo que iba a hablar con usted. ¿A qué, Martincito? Ya le dije que doy mi autorización para que no vea contigo. Martincito es buen muchacho. Es conocido. Desde chico, aquí en el pueblo. Pues le tengo una noticia, papá. Dice que va a hablar con usted. Para que nos casemos. Vaya. Ya era tiempo. Ya no te cosas de primer error. Vaya, pa. Si no estoy tan peor. Se pasa. Sirve que invitamos a esta bola de cabrón. Se están hablando. Para que vengan a la boda. Y se haga un bodorro. Pero chingón. Ay, pa. Qué feliz me haces. Yo pensé que te ibas a poner. Ay, mija. Pues de que te cases. Es de lo que pido mi limón. Quiero tener muchos nietos. Para heredarles todas mis tierras. Por eso no las quiero vender. Ay, pa. Con razón Martín no está tan cerrado. ¿Qué? ¿Qué te dijo? Que nos iba a depositar 3 mil dólares. Que para que nos ayudáramos en el rancho. Dice que al fin. Soy la única hija. Y así los dos vamos a ser los dueños. ¿Eso te dijo el cabrón? Mira que listo. Pero me está saliendo mi yerno. Vamos, mija. Con todo de que te haga feliz. Todo lo que tengo es para ti. Que goce él. Y mis nietos también. Ay, pa. Pero si todavía no tenemos hijos. Bueno, pues cuando los tengas. ¿O qué? ¿Vas a estar de adorno? Ay, pa. Así que me sonroje. Pero mejor vamos a buscar a don Carlos. Para regresarle su dinero. Aunque le diré, papá. Se fue muy enojado conmigo. Y hasta en cierta forma me amenazó. Pero ya se le pasará. Pues mira que es hijo de la chinga. ¿Por qué se encabronó? Pues ya ve. Se quiso pasar de vivo. Se me acercó mucho. Pero yo le hice así, mire. Mira que susto le dio. Ay, pa. Allá tu chinga. Me vas a dar un balazo junto a otro lado. Ay, papá. Me asustaste. Tú no sabes de armas. Es la emoción, papá. De que se fue echando chispas. Y ya le dije. Que me dejara en paz. ¿Sabes, hija? Tendremos que irle a regresarle su dinero. Y tendré que hablar con él muy seriamente. Que te deje en paz. Si, ¿no? Se los mirará conmigo. Mira que cabrón. Ya te está agarrando de barquito. Desgraciado. Pues vamos, papá. Antes de que pase más tiempo. Y quiera que le paguemos intereses. Pues vamos, pues. Nos vemos, papá. Bueno, carajo. ¿Qué crees? Cambio de opinión. Quiero que me hagas una chambita. Ahí hay una chambita. Buena. Te voy a pagar muy bien. No quedó sufrido de dinero. Pues es de sabios. No, no, no. No es nada de eso. Bueno, te voy a pagar muy bien. Si te acuerdas. ¿De don Porfirio? Quiero que lo mates. Claro. Yo sé lo que te digo. Eso no te importa a ti. Entonces, que me haces el trabajo, ¿sí o no? No le hagas el cuento, cabrón. Tú sabes que tengo dinero para pagarte. Bueno. No me quedaré callado. Te compensaré tu trabajo. Pero lo más pronto posible. Mátalo. Ok. Entendido. Qué bueno que ya llegaste de Estados Unidos. Y ya andas aquí. Hasta luego, cabrón. Cumple con mi encargo. No quiero fallas. Tú me respondes. Hasta luego. Ok. Si me deshago... de don Porfirio... y lo mato. Y con el dinero que le deposité. Ahora. No hará lugar donde se hagan. Tendrá que ceder a mi capricho. Y tendrá que casarse conmigo. Je, 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 je. ¿De dónde me paga? Todo el billetal que deposité ahí. Je, 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 je. Ok. Eso le pasa por andarme despreciando. Yo dije. Es mía por las buenas. Es mía. O por las malas. Ja, 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 ja. Jajajaja ¿Está volviendo por ver yo? Que pronto nos volvemos a ver No he esperado haberlo por aquí tan pronto Y menos en este territorio Cuénteme ¿Qué anda haciendo por acá? Quiero hablar contigo Carlos Primeramente estoy muy agradecido Por el dinero que me prestaste Pero vengo a decirte Que el gobierno nos va a mandar Apoyo, o creo que ya nos mandó Como tú verás Pues ya no te necesito el dinero Te lo voy a regresar Ya no lo ocupo Creo yo Que ni interés te voy a pagar Pero no ha pasado mucho tiempo Unas cuantas horas Don Carlos No creo que generen intereses Aquí mi hija tiene razón Ah que don Porfirio Usted no me entiende Yo le deposité el dinero Y le deposité mucho más De lo que usted ocupaba Yo me quise portar bien con usted Quiero que sepa Que le deposité un millón de pesos Y ese millón de pesos Es el cual usted me quiere regresar Yo no estoy jugando Ese millón de pesos está a su nombre Y usted me va a pagar intereses ¿Cómo que no corren intereses? Así fuera media hora O una hora Tratos son tratos Y recuerde que usted y yo Hablamos de hombre a hombre Hicimos ese negocio Así que no me salga con que No me pague intereses Tiene que pagarme Y cumplir el acuerdo Me parece don Carlos Que usted está abusando Déjalo hija Le pagaré los intereses Para que no diga nada Que tanto es tontito Fueron unas horas no más Y eso del millón Yo no te pedí esa cantidad Yo no más te pedí cien mil pesos Por lo tanto No más te pagaré De los cien mil Tome en cuenta eso Creo que es lo justo Aquí mi pa Se está portando buena onda con usted don Carlos En eso no quedamos Usted me paga intereses Como quedamos Pero de cien mil Pero Les espero Su depósito Ahora de ya para acá Vaya al banco Y quiero ese dinero En la brevedad posible Y le voy a cobrarlo de todo el mes De réditos Como si hubiera corrido el mes Es usted un abusivo don Carlos Pero se va a arrepentir Oiga eduque mucho a la florecita Se está poniendo muy perra A mi hija la respetas cabrón Si oigo que le vuelves a matar a mi hija Te mato cabrón No es para tanto No es para tanto Lárgate desgraciado Lárgate que me están dando ganas De jalarle al gatillo Se va a arrepentir Y una buena vez No papá no se comprometa No se comprometa Suéltame Deja mato a este desgraciado Que ya me tiene hasta la chingada Como voy a permitir que te diga a ti perra Eso no lo voy a perdonar Y menos delante de mi Perro El Eso no se lo voy a perdonar Que vea en que terreno se ha metido Papá le puede hacer daño ese coraje Ya cálmese Tranquilo Está bien mija Me relajo Por el coraje y la muina ¿Quién me lo quita? Ya estuvo bueno Vámonos mija Al banco Vamos a regresarle su pinche dinero Pues vamos papá Que se lo meta por donde vea ese remolino Perro desgraciado Con él Especial Éd?' Si Llevando Univeg Quedad Quedad Lo Quedad Quedad ¡Gracias! 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 Pa, no me siento a gusto Después de que regresamos ese dinero Allá en el banco Espero y no tengamos problemas Y la verdad, no me siento a gusto haciendo de comer Tú vete sin pendiente y hacer de comer Al fin y al cabo, hija Cuando fuimos al banco Me notificaron que ayer el gobierno nos depositó dinero Está bien, papá, qué buena noticia Iré a hacer la comida que más te gusta Pero ya no va a ser cabrito Ahora son camarones a la diabla Y deja voy, porque los camarones están bien ricos Ya mero están Pero ya voy ¡Cuidado, papá! ¡Hijo de Xuxil! ¡Me salió traicionero! Cuidado, papá Puede estar vivo Pero ¿quién cabrón será? Ya está bien muerto, papá Deja de ver quién es Cuidado Mire, papá Es Olegario El hijo de doña Armila Era un delincuente Era un sicario Pues ya se está pudriendo en el infierno Era su vida O la de usted, papá Ya me amargaron la comida Ni modo, mija Vamos a dar parte a las autoridades Pues vamos, papá Ya que hay Espero y no lo detengan, papá No tienen por qué El Olegario era un criminal Espere, papá Creo que viene Don Carlos Y viene como alma Que se lleva el diablo Hay que escondernos Creo que escuchó los balazos Vamos a escondernos bien Que no nos vea Y va a encontrar el cadáver Pues que lo vean Chingado Ya le dieron en su madre Olegario Que la chingada De seguro a ese pinche viejo Porfirio Y su pinche hija Pendejo No que muy sicario, cabrón Ya te cargó la chingada Ahora sí chingué Si viene la policía Me van a chingar No No esperaba esto Si me descubren Que yo anduve haciendo tranzas Con todos los rancheros Me van a chingar Me van a linchar Por lo pronto Me voy a deshacer De ellos Y me voy a la chingada No 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 ahí viene corriendo viene bajando ya te vi desgraciada pues ni modo te vas a morir es la vida de él o la mía papá papá ya chingue a don carlos como que lo chingaste ni chanza me diste de verlo me alcanzó a ver él si no lo chingo él me chinga a mí que lista me saliste pues no que no sabías usar arma pero déjelo sido y una vez para acabar con esto no espérame no vayas ese cabrón ya no vuelve se va al esterrado de aquí está bien pa no lo seguiré con el muertito va a haber problemas porque todo mundo sabe que olegario era un pistolero era amigo de él un pistolero a sueldo un delincuente oye mi hija últimamente hablan muchas chingaderas parece que yo te enseñe eso me guía vieja pero qué puntería tiene y los muertos medio y medio pudo verme matado tendré que irme me voy desterrado de aquí no puedo permanecer no terminaré mis días en la cárcel ay no quiero estar preso me jugaré de aquí mejor ay las propiedades que se chinguen vale más mi vida que no le extrañe pa así era mi mamá o no pues ya que pobre martincito me voy a compadecer de él que es fiel hacer echar a su lado ya pa que no vamos a comer vamos a comer tienes razón saliste igual que chingona que tu madre pero para hacer de comer pues a eso me refiero te quiero mucho pa y yo a ti bendito bendito sea yo ya no te da el acoso de don carlos ellos son desterrados ahora sí a ser feliz con mi martín pero me das muchos nietos a ser feliz con margen ay a ser feliz con mi juiz y a ser feliz con mi la pelota la pelota a ser feliz con el la pelota La pelota Mantando un muro, por todita la frontera Les quieren cerrar el paso, a gente indocumentada Van a trabajar los fueros, en las chambas más pesadas El que va a ser presidente, habla de indocumentado Dice que pierde millones, para poder educarlos Yo no sé para qué mienten, si las taxas no cobramos Ya se viene levantando, el muro de la vergüenza Los que lo están construyendo, son de raza mexicana Es por indocumentado, los que andan en esa chamba Algunas de las personas Que son de alta sociedad, no conocen la vergüenza Aunque son de autoridad, salieron de altas escuelas Solo para defraudar Al gobierno americano, yo le quiero preguntar ¿Dónde se encuentra la raya? La división nacional, yo sé que no es el río Bravo La división nacional, yo sé que no es el río Bravo Lo deben de investigar Ya se viene levantando, el muro de la vergüenza Los que lo están construyendo, son de raza mexicana Es por indocumentado, los que andan en esa chamba La división nacional, yo sé que no es el río Bravo La división nacional, yo sé que no es el río pega